Gracias. Gracias. Gasteizko Udaletxeko Kulturservitzoak antolatutako kasetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gaurkoan, emakumezkoen kirolaren historio eta komunikabidetan duen ikus enzintasuna itzaldia entzuteko aukere izango dugu Paloma del Ríoaren eskutik. Bueno, buenos días y gracias por vuestra presencia. Las Jornadas Periodísticas, organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, continúan hoy con la conferencia Historia del Deporte Femenino y su Invisibilidad en los medios de comunicación, a cargo de Paloma del Río, periodista deportiva con una larga carrera profesional en RTVE, desde los años 1986 hasta el año 2023. Bueno, Palomak RTVE-en, ibilbide profesional, lucea duen, kirolkasetaria da, mila bederat zireunda, laro geita zeitik, bi mila eta hogeita iruarte. Palomak hainbat disiplinatako, Europako eta munduko hainbat txapelketen berri eman du ala nola, gimnazia artistikoa, gimnazia erritmikoa, ipika, irriztaketa artistikoa eta izotz gaineko dantza. Amasei, Olimpia detan izan da, mila bederat zireunda laro geita sortziko seuletik asi eta bi mila eta hogeita biko, beillineko, neguko, joko olimpikoetaraino. Bueno, decía que Palomak hainbat dut, decenas de campeonatos europeos y mundiales de distintas disciplinas como gimnazia artística, gimnazia rítmika, ipika, patinaje artístico eta danza sobre hielo. Ademais de 16 Juegos Olímpicos, desde Seúl en 1988 hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del año 2022. Eginda kolanari esker, zenbait zari jaso ditu besteak beste, Kirol merezimenduaren RG Ordenako Urrezko Domina 2012-an, Kirol Kontseiu Gorenak emandakoa, CSD-ek, aurkezle onenaren ondas zaria 2008-an, Sofía Erreguiñaren Kirol Sari Nazionala 2018-an, baita Kirol Kontseiu Gorenak, CSD-ek emandakoa, eta Berriki Kultura Ministeribak emandako 2018-lauko telebista Sari Nazionala ere eskuratuditu. Digo que entre sus numerosos reconocimientos citamos la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en el año 2015, otorgada por el Consejo Superior de Deportes, el CSD, el Premio Ondas a la Mejor Presentadora en el año 2019, el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía en 2023, también otorgado por el CSD, y recientemente el Premio Nacional de Televisión 2024, otorgado por el Ministerio de Cultura. Paloma hainbat liburu ere idatzi ditu. Alanola, El papel de las mujeres en el deporte, Editoria Santillanoan, Argitaratua 2008-an, eta Mujeres Olimpicas, Kupula Argitaratua 2008-an. Bueno, Paloma ha escrito, entre otros libros, El papel de las mujeres en el deporte, publicado en la Editoria Santillanoan el año 2019, y Mujeres Olimpicas, publicado en la Editorial Kupula en el año 2021. Bueno, besterik abeitza emango diot Paloma del Riori, gogratu itzaldi amaitzerakoan galderatxanda bate zabalduko dela, mesedez, altzatu eskua, itxaron mikrofonoa izan arte, galderak alikitase altzenak egin, itzali mikrofonoa, eta itzulin mikrofonoa agutako bati eskerigazko. Ixi edo mututu zakeleko telefonoak. Bueno, decía que voy a proceder a pasarle la palabra a Paloma, antes de recordarles que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, si desean realizar una pregunta, alcen la mano, esperen a recibir el micrófono, hagan la pregunta lo más concreta posible, y no una pregunta que tiene tres preguntas, si es posible para que todo el mundo pueda preguntar y sea un poquito más dinámico. Apaguen el micrófono y devuelvan el micro a uno de nosotros, de nosotras. Por favor, apagad o silenciar los móviles. Muchas gracias, Paloma. Esto es tuyo. Egunon, buenos días. Muchas veces le vais a poner cuerpo ahora a una voz que habéis estado oyendo durante muchos años, que la gente decía, ah, pero si es tú. Y digo, pues es que tengo la misma garganta. Ahora tengo ya más destrozadita, pero vamos. No tengo una para hacer transmisiones, una para hablar o ir a la compra, es la misma. Como él decía, yo quiero agradecer a José Félix el empeño en venir y en poder ajustar el día, porque en los finales de agosto uno está de vacaciones. Y venir no es fácil encajarlo dentro de la agenda y de la organización familiar, pero bueno, al final hemos encontrado el hueco. Y quiero agradecer también porque este es un tema que siempre me he dedicado a estudiar, como decían, he escrito tres libros. El primero de ellos en el 2015, que fue mi autobiografía, pero el siguiente fue uno que me propuso la editorial Santillana, que se llama El papel de la mujer en el mundo del deporte, porque todos hemos estudiado con los libros de Santillana y casualmente cayeron en la cuenta de que el papel en los libros de texto que utilizábamos en el colegio, la mujer no aparecía. Entonces, se dieron cuenta y han hecho una pequeña colección, hicieron una pequeña colección de 30 libritos específicos del papel de la mujer en el mundo del deporte, de la filosofía, del arte, de la ciencia, de la religión, en fin, por lo menos un poco para compensar esa carencia en los libros de texto que todos hemos tenido durante nuestro colegio, nuestro BUP o nuestro bachillerato o lo que sea. Y a partir de ahí empecé a estudiar en profundidad el mundo del papel de la mujer en el mundo del deporte y la invisibilidad en los medios de comunicación. Pero os voy a contar un poco de dónde parte esto, porque estamos en el siglo XXI, en 2024, pero esto arranca en la Grecia Antigua. En la Grecia Antigua, las mujeres tenían prohibido estar en el deporte, ni siquiera como espectadoras. Estaba prohibido y si les pillaban era la pena de muerte. Pero hubo una mujer que cambió ese rol, que fue Calipateira, madre, esposa, hermana e hija de campeones olímpicos. Y esa condición le salvó la vida, porque además era la entrenadora de su hijo. Como quería verla competir, quería verla competir, se vistió, se disfrazó y con el triunfo y la alegría empieza a celebrarlo, se le cae la ropa, se descubre que es una mujer, es juzgada y condenada a muerte. Pero esa condición de madre, esposa, hija y hermana de campeones olímpicos es la que le salva la vida. La primera mujer que se tiene constancia que ha conseguido una medalla olímpica fue Zinisca. Hay un documental que se llama Hijas de Zinisca, porque ella era la propietaria de los caballos de una cuadriga que ganó una de las pruebas y hay una inscripción en donde dice yo hija de Zinisca, hija de los reyes de Esparta, con los que está piedra para recordar esa medalla olímpica. Es la primera mujer que se tiene constancia históricamente que gana una medalla olímpica. Como la Edad Media es una edad muy triste, muy sucia, yo paso de contarla porque ya os podéis imaginar en qué papel tenían las mujeres en ese momento, pero vamos a dar un salto y nos vamos a ir a la mitad del siglo XIX, cuando las mujeres son las acompañantes habituales de los hombres a la hora de que estos fueran a hacer el deporte. Ellas estaban acompañándolas, pero eran ellos quienes hacían deporte, hacían golf, caballo, cesta punta, en fin, las especialidades que había en ese momento y las mujeres se dedicaban a esa vida social, pero acompañándoles siempre a ellos. Lo más que hacían ellas eran caminatas, paseos, alguna cosa a caballo, pero muy sucinto, muy suave, porque consideraban en aquel entonces que la fisiología de la mujer, la fisonomía de la mujer, no era adecuada para los deportes y para los ejercicios físicos. Lo que pasa es que las mujeres se hartan de ser las comparsas de los maridos y llega un momento en que a primeros del siglo XX, después de pasar la Primera Guerra Mundial, empiezan a reivindicar su papel como participantes activos del mundo del ejercicio. Y aparece esta mujer que se llama Susan B. Anthony, una activista estadounidense que dice que la ha hecho más por la emancipación de las mujeres que ninguna otra cosa en el mundo. Yo no sabía que ocultaban estas interrogaciones y seguramente vosotros también ignoréis qué es esto. Es una bicicleta. A que veáis. Fíjate por dónde, cómo se escribe la historia. La razón es simple. Las mujeres empiezan a montar en bicicleta y esos ropajes, esos miriñaques, esos tules son muy incómodos para ellas a la hora de montar. O sea, yo montaba con vaqueros y se me enganchaba la cadena siempre, me tenía que poner una pinza o subirme el pantalón. Imaginaos montar en bicicleta con esa ropa. Bueno, pues, esa ropa empieza a cambiarse y de esos vestidos voluptuosos, grandes, se empieza a pasar a un cambio de vestimenta, a una ropa mucho más adecuada, los pantalones. Nos podéis imaginar la mentalidad masculina de aquella época. Estas chicas están locas, esto es un pecado, en fin, estas cosas. Y esa ropa es la que le permite el cambio de mentalidad también para que los hombres vayan viendo que las mujeres también pueden participar en el mundo del deporte. Nos encontramos con el máximo organismo que hay en ese momento y que sigue existiendo que es el Comité Olímpico Internacional que comienza sus nuevos Juegos Olímpicos en 1896 pero la mujer relegada como siempre y siempre considera que la mujer no tiene que estar dentro del mundo del deporte por consideraciones físicas. Pierre de Coubertin, al que yo tenía en un altar y le he bajado, dice cosas tan lindas como estimamos que los juegos deben estar reservados a los hombres. ¿Es posible aceptar que las mujeres participen en todas las pruebas? No. Entonces, ¿por qué autorizarlas a hacerlo en algunas y en otras no? Pero esto puede ser suave. Pero empieza con otras lindezas como el papel de la mujer que la mujer debería desarrollar en los juegos es el mismo que había desarrollado en la Grecia Antigua que es coronar a los vencedores. Las mujeres solo tienen una labor en el deporte que es coronar a los campeones con lindas y el deporte femenino no es práctico ni interesante ni estético y además de incorrecto. Nunca he entendido por qué es incorrecto. Me gustaría poder hacer una sesión de Ouija y que me lo explique. Y aparece esta mujer. En toda organización hay una china en el zapato. Bueno, por la china en el zapato es esta mujer que como veis es deportista hace remo y en esta no sé si esto tiene a ver sí aquí como veis esto es un jurado y es la única mujer. Bueno, pues esta mujer es una francesa que se llama Alice Millat que es la precursora del asociacionismo. Ella está casada con un diplomático es una mujer viajada tiene dinero tiene potencial habla idiomas y además es deportista y entonces ella a su nivel a francés empieza a crear pequeñas aglomeraciones y pequeños clubes de mujeres que quieren practicar deportes y el primero que hace lo hace en 1915 que es el Club Femenino París. En vista del éxito porque todo esto va funcionando gracias al éxito que va teniendo dos años después ya no solo es París sino que es toda Francia. Pero llegamos a los Juegos de Amberes en 1920 y el COI sigue con que las mujeres no participen. En paralelo en 1921 Alice Millat crea la Federación Internacional Deportiva ya pasamos de París a Francia de Francia a Internacional y ella en vista de que no les permiten jugar y hacer los Juegos Olímpicos dice ¿ah no me permitís? Pues hago yo unos para mujeres y hace con la misma cadencia. Cada cuatro años hace una edición de Juegos Olímpicos cada vez con más mujeres con más países y con más participación y con gran éxito. Hasta 1934 un poquito antes de la Guerra Civil Española y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y he utilizado y ahora vamos a ver los comentarios del mismo periódico del New York Times con claro sesgo machista en sus comentarios pero era así como se escribía y estos comentarios son a favor y sobre todo sorprendente para ellos porque claro no lo habían visto nunca y de repente se encuentran con competiciones femeninas que les interesa. Y la última frase dice ya no eran atletas femeninas una clara novedad sino atletas capaces de actuaciones impresionantes como podemos ver en los Juegos Olímpicos. Hay un éxito deportivo hay un éxito de participación un éxito mediático pero el Comité Olímpico Internacional sigue emperrado en que no participen. La Federación Internacional Deportiva gracias a estos éxitos aumenta en participación y de cinco pasamos a 35 países. Y esto es el mismo periódico pero el comentario o los artículos de sesgo machista pero desavorable. No hay nada femenino o encantador en una chica con gotas de sudor en su frente de alabastro. Aparte que es un cursi porque a mí me parece que esto qué manera de hablar. Resultado de contorsiones grotescas en eventos totalmente inadecuados para la arquitectura femenina. Es probablemente grosero decirlo pero cualquier colegial que se respete a sí mismo puede lograr actuaciones superiores a una mujer campeona. Y sigue. Los griegos sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando inventaron los Juegos Olímpicos. No solo impidieron a las damiselas competir sino que ni siquiera las admitían como espectadoras. No me malinterpreten y trata aquí trata de alegrar un poco. No me malinterpreten por favor las mujeres son maravillosas pero cuando esas deliciosas criaturas comienzan a tirar disco o lanzan peso bueno provocan algo a un hombre y no es amor. A este le he puesto el nombre para que sepan estará ya más muerto pero se llamaba Arthur Daly que escribía esto. Aline Millet insiste 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 y es inteligente y utiliza a los hombres porque aquí si no echamos manos de los hombres no podemos hacer nada a las mujeres necesitamos su complicidad. Y en vista de que se les estaba encendiendo una hoguera que no sabían cómo iban a pagar el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo la IAF ahora se llama World Athletics que eran muy potentes dicen oye mira vamos a dejarlas entrar no va a ser que todavía nos perturben este negocio que tenemos con los Juegos Olímpicos y les permiten entrar progresivamente la primera vez que participan de una manera masiva es decir en los Juegos de 1900 por ejemplo sí que hubo golf y tenis pero ellas lo que querían era hacer atletismo y fijaos de 290 atletas pasan a 2.883 atletas en los Juegos de Ámsterdam del 28 y entre el 28 y el 36 empieza a aparecer muchas más disciplinas olímpicas en donde están las mujeres pero nos encontramos con elementos desde dentro del Comité Olímpico Internacional como es Eberi Brundich que luego fue presidente del Comité Olímpico Internacional y en ese momento era vicepresidente del COI y presidente de la Federación de Atletismo de Estados Unidos que desde dentro larvaba la situación de crecimiento del deporte de las mujeres pero empezaba a darse cuenta de que ir contra corriente no era bueno de manera que trataba de hacer ahí un ten con ten un sí pero no pero muy a favor no estaban Alice Millat no ceja pero ya su crecimiento y su impulso se expande a todo el mundo y es el movimiento feminista el que empieza a buscar la igualdad y el papel de Estados Unidos en esta igualdad es importante por varias leyes que nos parecen lejanas pero hay que tenerlas en cuenta la primera de ellas es la ley de derechos civiles del año 64 en donde se impulsa la participación de las mujeres y de las minorías étnicas es decir los negros en las competiciones porque a partir de ahí se crea una ley en donde se dice que van a dejar de recibir subvenciones públicas todas aquellas asociaciones clubes etcétera universidades que no fomenten la igualdad de participación de las minorías étnicas todo esto se va expandiendo poco a poco con los medios de comunicación pero tenemos que hacer una excepción que es todo el bloque soviético todo lo que era el pacto de Varsovia es decir la Unión Soviética y todos los países de Europa que la apoyaban además de Cuba y Corea del Norte que estaban aliados un poco con la mentalidad y el pensamiento de la Unión Soviética pero todos los demás países son permeables y va calando un poco la situación de igualdad en todos estos países y de igualdad de oportunidades esa ley de 1964 alienta y estimula a los universitarios a las universitarias y empieza a buscarse esa pelea fijaos cómo se manejan las cosas del atletismo se pasa al resto de los deportes una reivindicación que empezó en el atletismo se pasa al resto de los deportes el resto de los deportes al ámbito de toda la sociedad y buscan el fin de la discriminación sexual y de discriminación de razas y luego de esa ley desde el 64 pasamos a la del 72 en la novena enmienda que luego fue el espejo de muchas de otras leyes internacionales se dice exactamente que no hay dinero como no cambiéis las normas y permitáis a todo el mundo hay amigos cuando te tocan el dinero te tocan el bolsillo es cuando empiezas a reaccionar pero hasta entonces ocho años antes habían promulgado pero no habían hecho gran cosa ahora sí ahora que ya dejan de recibir subvenciones si no se ponen en marcha pues está claro que reaccionan y empiezan a cambiar las barreras a quitar los prejuicios a permitir que las mujeres participen a permitir que los hombres de color negro hombres y mujeres de raza negra participen etcétera etcétera digo en Estados Unidos más bien los de raza negra pero también me refiero a otros de chino con toda la cantidad de migrantes que tienen y esto que pasa en Estados Unidos se refleja en el resto del mundo y a partir de ahí esto es como una mancha de aceite empiezan a desarrollarse y empieza a distribuirse esa mancha de aceite por todo el mundo y todas las asociaciones federaciones organismos universidades empiezan a cambiar su regulación para permitir que las mujeres puedan participar en el mundo del deporte ¿qué pasa en el resto del mundo? pues en ese momento estamos después de la segunda guerra mundial y tenemos que hacer un hincapié o yo hago un hincapié en el trabajo en silencio que hizo Juan Antonio Samaranch durante su presidencia en el Comité Olímpico Internacional de 1980 a 2001 porque él era un firme defensor de la mujer en el mundo del deporte pero se encontró un organismo el Comité Olímpico en quiebra prácticamente económica y con unos sesgos y una manera antes hemos visto cómo estaba Eberi Brundetsch que era el vicepresidente y luego fue presidente del Comité Olímpico en donde hay unos sesgos y una discriminación o muchos problemas para que las mujeres pudieran participar y él lo que hace es desde su presidencia permitir y aumentar el número de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos necesita sus aliados que son las federaciones internacionales de cada uno de los deportes y los comités olímpicos internacionales y dicta una normativa en la que se dice que no puede entrar dentro del programa olímpico ninguna especialidad que no pueda ser disputada por hombres y por mujeres hasta ese momento por ejemplo la arterofilia solo la disputaban los hombres pero a partir del año 2000 no hay ninguna disciplina que se meta ni en Juegos de Verano ni en Juegos de Invierno dentro del programa olímpico que no pueda hacerse por hombres y mujeres lógicamente esto significa que hay que reajustar un poco las categorías de los deportes olímpicos porque la arterofilia había sido solo masculina entonces para que entren las mujeres tienes que quitar algunos hombres algunas categorías y reajustarlo para que sea hombres y mujeres y poco a poco haya igualdad en esa disciplina fijaos el periodo en el que entran todas las competiciones y se disputan de manera igualitaria es decir el hockey femenino entra en 1980 en el 84 el tiro y ciclismo todas estas estaban ya en la categoría masculina en 2000 que es cuando se promulga esta ley o esta norma el box day pentathlon taekwondo y triathlon la lucha el boxeo el golf y el rugby ahora desde 2016 ya todo es igualitario cualquier especialidad por ejemplo el breaking la escalada todos estos deportes urbanos que se han metido en los últimos Juegos Olímpicos que quiere el comité olímpico rejuvenecer la audiencia y meter los deportes urbanos tanto de verano como de invierno todos ha habido competición masculina y competición femenina de hecho por ejemplo la competición femenina de 3x3 España ha sido subcampeona olímpica y ahora se acaba de proclamar campeona de Europa el fin de semana pasado y el Comité Olímpico Internacional busca la igualdad 50% en Río casi casi iba a ser en Tokio pero claro Tokio pilló la pandemia y no pudo ser y ahora en los Juegos de París sí que ha habido un 50% de participación global no solo en la española en la española en París ha habido 193 mujeres y 190 hombres es la primera vez que la delegación española tiene más mujeres que hombres pero bueno el crecimiento ha sido prácticamente similar no solo en España sino en todo el mundo ¿qué pasó en España? pues que la guerra civil desmantela todo el sistema que se había creado de deporte en la época de la república el deporte lo dirige la sección femenina era más bien no era deporte de competición era más bien como ejercicios físicos hábitos de salud y poco más y no hay un deporte de competición que pueda competir y que pueda hacer frente al nivel que hay en otros países en Europa por ejemplo no digo internacionalmente pero llega un momento en el que aparece este hombre que José María Cajigal que en la ley de educación del año 72 promulga y ve los beneficios que tiene la actividad deportiva no solo a nivel físico sino también sanitario y luego llegan los Juegos de Barcelona y esto es el punto y aparte de cómo se veía el deporte en España antes de los Juegos y después de los Juegos si veis hasta los Juegos de Barcelona habían participado 92 mujeres los Juegos empezaron en 1896 92 mujeres españolas solo en los Juegos de Barcelona hubo 128 y ahora en estos Juegos ha habido 193 y ha sido por encima de los hombres del nivel de hombres vamos de la cantidad de hombres que ha habido yo estoy convencida que si no hubiera estado Juan Antonio Samarancha España no hubiera tenido Barcelona no hubiera tenido los Juegos Olímpicos pero además él modernizó mucho desde dentro creó la Comisión Mujer y Deporte y tratan porque esto es una labor lenta y pausada de poco a poco ir llevando a toda la sociedad internacional la necesidad de igualdad entre los hombres y las mujeres en el mundo del deporte esa modernización que supuso los Juegos de Barcelona en España también viene a través de las becas y de las ayudas a los deportistas las becasado se crearon en 1988 para que Barcelona tuviera un buen papel en su desarrollo deportivo y si dijeron bueno como hacemos las subvenciones que tenemos no dan para tener un buen papel entonces profesionalizaron el deporte a través de las becasado que consistían en tenemos una serie de empresas que quieren patrocinar al deporte y que su marca diga patrocinador del equipo olímpico español que mola mucho luego tenemos el comité olímpico español y el CSD que son los que evalúan deportivamente quienes son los destinatarios de esas becas y luego está televisión española que en ese en ese taburete de tres patas es la que le devuelve a las empresas que ponen el dinero la marca dentro de los patrocinios y de televisión es decir publicidad y así ha funcionado pero claro televisión española con la ley de televisión que hay desde 2010 no tiene publicidad salvo los patrocinios deportivos y eso ha funcionado muy bien porque eso ha permitido que los deportistas puedan dedicarse 100% puesto que en función de sus resultados reciben una beca y esa beca les sirve perfectamente para vivir sin tener que estar compaginando el deporte con un trabajo si miramos en cifras a cuánto tiempo llevan los hombres haciendo deporte y cuánto tiempo llevan las mujeres haciendo deporte nos encontramos con que en la Grecia antigua hay vestigios hay ánforas hay utensilios en donde ya hay muestras de un hombre cazando o corriendo o carreras de manera que hay utensilios en donde aparecen hace 4.000 años los señales de que los hombres hacían deporte pero bueno vámonos a los primeros Juegos Olímpicos que fueron en el año 777 antes de Cristo haced una cuenta estamos en 2024 hace 2.101 años que los hombres hacen deporte ¿cuándo empezaron las mujeres? más o menos segunda mitad del siglo XIX o sea es que llevamos 174 frente a 2.101 digo yo que si nos hubieran dado las mismas oportunidades a lo mejor las mujeres hubieran tenido un papel un poquito más de relumbrón en el mundo del deporte pero hay salimos a correr con la mano atrás y es difícil esta es la realidad no tenemos no hemos tenido nunca porque la sociedad era así porque se configuró así y estamos intentando salir adelante pero mirar en cifras cuánto tiempo llevan los hombres haciendo deporte y cuánto tiempo llevan las mujeres por ejemplo se me ocurre sin irme más lejos selección española de fútbol masculina el primer mundial se hizo en 1930 la primera participación de la selección masculina española en un mundial fue en 1934 consiguen el mundial en 2010 como yo soy de letras no me salen pero como 80 y tantos años las mujeres selección femenina la primera vez que se clasifican es 2015 consiguen el mundial en 2023 en ocho años entonces si a la selección española de fútbol femenina le hubieran dado los mismos medios equipación dinero patrocinadores fisios nutricionistas etcétera durante tanto tiempo a lo mejor la selección femenina de fútbol hubiera conseguido un mundial mucho antes que la masculina y hubiera conseguido meterse en un mundial mucho antes que lo que hizo que fue en 2015 porque prácticamente aquí era mater pero para que veáis la diferencia en el momento en el que pones los medios aquello florece y como tratamos los medios de comunicación que yo siempre digo que somos muy responsables de todo esto pues midiéndolo midiéndolo y viendo los periódicos día a día y me he encontrado con dos tesis doctorales muy clarificadoras Clara Sánchez de Baranda que es doctora en comunicación en la Universidad Juan Carlos I de Getafe hizo la tesis doctoral evaluando estos cuatro periódicos el AS marca mundo deportivo y sport que son los grandes a nivel nacional y lo hace durante 31 años no tres días 31 años estudiando los periódicos y Chantal Reyes de la Universidad del País Vasco hace lo mismo pero en 2016 vamos a ver las diferencias esto son las conclusiones de la tesis de Clara y esta es la de Chantal mirar las diferencias las informaciones en la categoría masculina en esos 31 años hasta 2010 en la categoría masculina son 92% en la de Chantal baja los titulares en donde se habla de la competición masculina en la tesis de Clara el 40,90 masculinos en la de Chantal baja en la de Chantal aparecen las competiciones de equipo que evidentemente al ser más moderna pues ya aparecen más competiciones de equipo en la categoría femenina contenido deportivo todo esto grandes rasgos es una tesis son casi 300 páginas pero esto es un poco el resumen contenido deportivo en la competición masculina el 95% frente al 90% frente al 10% en la categoría femenina más o menos esas son las líneas generales el 90% de la competición ni de la información deportiva que se hace es masculina frente al 10% el contenido en la tesis de Clara es para hombres en la de Chantal predominio absoluto de hombres el resto sin seguimientos el deporte estrella en la categoría masculina es el fútbol y el deporte estrella en la de Chantal sigue siendo el fútbol el deporte estrella en la de Clara el tenis en aquella época estaban teniendo grandes éxitos Arantxa y Conchita y era lo que predominaba pero en el de Chantal es el fútbol femenino la mujer como noticia hasta 2010 un 5% y la mujer como noticia un 8% ha subido un 3% los hombres en titulares casi el 64% en las mujeres no se firma y eso ya es el desinterés absoluto es mira me te publica esto porque tenemos este hueco y ya está y aumento casualmente el número de fotografías pero es hablando antes de 2010 de entrenadoras o de directivas cero no aparecen tampoco había muchas pero los que había estaban por ejemplo Carmen Algora presidenta de la Federación de Gimnasia que ha fallecido hace un mes por ejemplo que fue la primera mujer pero bueno abrochazos las conclusiones la información sobre deporte femenino el 10% el deporte masculino el 90% el predominio absoluto del fútbol el género periodístico predominante en la información femenina no es el reportaje ni la entrevista no es el breve es decir aquí abajo cinco líneas y sobre todo el anonimato y la ausencia de firma y las conclusiones comunes el lenguaje es exclusivo infantilo y de cuando te dedicas a las mujeres hablas de sirenitas y nuestras mujeres y cosas de este tipo no se habla de las mujeres mujeres sin nombre el masculino genérico feminizaciones a los hombres se les pregunta y se les hace la entrevista hablando de su profesión y a las mujeres de con quien ha tejado el hijo y vaya bañador que llevas o de esa ropa no te molesta de este tipo de cosas tan tan tremendas en la categoría femenina se hiblen las mujeres de las hijas de las chicas de yo no he visto yo nunca hablar de los chicos de Vicente del Bosque por ejemplo o de Luis Aragonés los chicos los muchachos dice la selección el equipo no sé es la utilización del lenguaje también con un poquito de cariño como hay de pasada y también me he dado cuenta y ellas también se han dado cuenta por ejemplo una competición mixta imaginaos aquí el triadulo de Vitoria que es muy potente todos los años lo hacen hombres y mujeres el titular a la próxima vez el año que viene mayo, junio mirar será masculino la foto será masculina pero compiten hombres y mujeres y desarrollarán y el tío hizo no sé qué le pasó a fulanito y entonces en la natación ganó no sé quién y luego en el ciclismo y tal y aquí abajo y en las mujeres ganó pero quien sea lo resumen lo resuelven y lo meten porque lo tienen que meter con calzador pero ya me gustaría que le dieran la misma intensidad la misma foto el mismo titular a la competición femenina que a la masculina no lo hacemos no lo hacemos dices bueno esto es de 2010 el Consejo Superior de Deportes hizo un estudio que publicó el año pasado en el mes de marzo el Día de la Mujer Trabajadora un estudio de información tanto en radio como en televisión como digo no se hace en tres días en la televisión estuvieron estudiando 338 días y en radio 111 días para tabular resultados este estudio está colgado en la web del Consejo Superior de Deportes da muchas cifras da mucha información si queréis consultarlo seguro que para quien quiera más datos pero bueno yo lo he resumido en varias en varias diapositivas muy gráficas en la televisión que son los datos estos amarillos 379 días 4380 noticias que ya podemos sacar una conclusión estos son los deportes que suben bajan suben bajan y en la radio 112 días y 712 noticias mirar el amarillo amarillo ya sabéis a qué corresponde a la categoría masculina no hay duda género de personas que aparecen en la información femenino el 822 el mixto el 962 y el 70 y casi 78% la categoría masculina el neutro pues pueden ser cuando hablan de colosó superdeportes o de alguna federación en fin de organismos pero no de hombres y mujeres esto en televisión pero es que en radio estamos igual mirar el amarillo el 80% de las noticias que se dan en radio tienen que ver con el ámbito de la categoría masculina y como digo hay competiciones femeninas todas las semanas igual que las masculinas pero no nos acordamos y ya voy a entrar en la parte más visual que es la realidad en los Juegos Olímpicos que es cuando todo el mundo ve la tele no estoy seguro que algún kayak habéis visto este año o alguna escalada estas cosas que no vemos nunca pero que como son Juegos Olímpicos las vemos durante los Juegos Olímpicos de Río la Universidad de Cambridge hizo un estudio que ahora lo veremos de 360 millones de términos durante esos Juegos y Palabras pero empecé yo a recopilar y hemos recopilado muchos tweets y muchas titulares las mujeres suecas no sé si alguna habéis visto ya alguna de estas porque claro han pasado ocho años ya diez caras bonitas que se verán en Río de buenorras a olímpicamente atractivas en cuestión de una hora y tras un sinfín de críticas esto es el mundo esto es el mundo periódico de aquí que se hace aquí porque el primer titular yo no sé si es peor la rectificación que el tweet en general pero el primero el original era esta la lista de buenorras internacionales en los Juegos de Río y luego rectifican porque claro se monta la de Dios es que las redes sociales tienen estas cosas hay gente que se siente ofendida cuando lee estas cosas y a mí me indigna como mujer y como periodista que haya gente que todavía titule así pero bueno la rectificación es esa Teresa Almeida una portera sin complejos esto esto es el marca marca periódico esta es la portera de la selección de Angola sabéis que en los Juegos Olímpicos tiene que haber continentalidad y que hay países en donde hay unos deportes más desarrollados que otros pero bueno la selección de Angola está en los Juegos Olímpicos y representa a África y se ha ganado supuesto un respeto por lo menos pero bueno evidentemente no tienen los mismos medios que tenemos en la sociedad europea por ejemplo o en los equipos de balonmano y este es el periódico pero si me molesta esta imagen porque se está enriendo del físico de esta portera más me molesta esto que es el tuit y lo que me molesta es esto que le ponen una hamburguesa unas patatas y un gatito riéndose porque me parece una falta de respeto no es necesario creo que no es necesario hacer estas cosas ridiculizar a la gente o por lo menos es mi punto de vista y es el marca insisto no estamos hablando de ningún país raro ni en fin estamos en aquí pero pasa también en el mundo los italianos un equipo italiano el cotidiano esportivo se rió del físico de su equipo de tiro con arco la llamaba las rellenitas y luego tuvieron que rectificar y pedir y pedir disculpas nuestras disculpas a las chicas del tiro con arco Twitter grandota por todos los lados anda que no habrá fotos para poder sacar y tienes que sacar el pecho además es una foto muy deformada si veis se ve que está acogida con mucha intención en las fotos se ve mucha mucha intencionalidad sexual y mucho carácter sexual pero que esto pasa en los periódicos hay que tener el ojo entrenado mira está en una conferencia similar a esta di también en un colegio mayor en Madrid con los estudiantes y les enseñaba esto que vemos en los periódicos pero si no lo ves te pasa por la cabeza o sea lo ves pasas página y se acabó y el director del colegio mayor me dijo porque me lo has enseñado si no no hubiera caído pero existe y esto lo seguimos haciendo Instagram da gusto verla hasta la tuvieron mareada está pobre porque es una es una saltadora de de pértiga como veis aquí abajo pone da gusto verla o consiga o consiga medalla o no nosotros estamos orgullosos de ellas saltar correr Instagram dormir no hacer nada o hacerlo todo da gusto verla en general estos son los ofensivos tan talentosa como un hombre en sí misma Simone Biles ya tiene un peso no hace falta que la compares con nadie ya ella es capaz de atraer toda la atracción mundial y ya la hemos visto en nuestros juegos sin que la compares con nadie porque en sí misma ya tiene su propio peso específico mirar una jornada del media day es un día en el que permiten a la prensa ir a los entrenamientos y oye mira que hacen fotos han tenido que coger esta en donde el efecto éptico hace que el pene del chico coincida con el culo de Mireia claro yo cogí y cogí el teléfono y llegué al director de marca le dije oye ¿no tenéis otra foto? mujer digo no mujer nada mujer nada es que esto es que es que de verdad es que vosotros no lo veis antes de publicar esto ¿qué necesidad tenéis de esto? el fotógrafo no ha hecho más que esta foto coño que la compre que compre a Reuters otra pero no pongáis esto claro como yo creo que hicieron muchos y cambiaron los siete días de Mireia pone esta desde el principio pero no pongas la otra ¿qué quieres? mucho tráfico en la red en la red social de marca ¿no? en el periódico marca y lo haces a base de eso chico otro motivo ¿no? la presencia masculina la mujer del lateral de los osos que es un equipo de fútbol americano ha ganado la medalla de bronce en Río yo he puesto el nombre para que se sepa quién es Corey Cotten pero aquí de lo que se trata es de decir que es la novia o la mujer de un jugador de un equipo de fútbol americano es una manera de 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 borrar de 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 que hagan desaparecer a las mujeres cuando son ellas por cierto que esta es la que ganó a Fátima Gálvez en el desempate o sea Fátima Gálvez terminó cuarta esto es del Juegos de Río insisto sin apellidos Serena yo porque yo desayuno con Serena y como con Serena y pero Serena 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 a un paso de alcanzar una leyenda es Serena Williams un respeto no sé yo es que tengo un concepto a lo mejor muy antiguo de cómo tienen que hacerse de las cosas pero pero caray son son estrellas del porte dices bueno cuatro años habrá pasado es verdad que Tokio fue un poco rarito pero pero oye los tuit también salieron dicen algo habremos mejorado la admiradora de Nadal que ha destronado la Edequi deja Nadal en paz que Nadal tiene sus historias y sus tenis pero no digas la admiradora de Nadal no traigas a Nadal para resaltar el éxito de una nadadora que ha ganado a Ledequi y por cierto Ledequi este año también ha vuelto otra vez a ganar Ana Peleteiro la atleta medio gallega medio negra enamorada de un portugués por la que suspira toda España esto es un periódico gallego el hombre que está detrás del éxito de Paula Abadosa o sea Paula no sale en la que suda ni saca ni resta ni nada es el hombre el que está el nuevo Volt es una mujer y aquí seguimos comparando a una mujer con un hombre ¿por qué? porque ella no tiene peso específico en sí misma pues Ellen Thompson ganó la final de 100 metros no la compares con Thompson con Volt Volt ya tiene lo suyo ya tiene sus éxitos déjale pero él ahí y ella aquí y ella con su mérito Paula Abadosa deslumbra en los Juegos de Tokio la tenista ex de David Broncano se clasificó este martes para los Juegos de la final de los Juegos por cierto que David Unclaro se mosqueó porque dijo ¿qué pinto yo? pues claro normal ¿qué pinta él? si estos son los Juegos Olímpicos si es ella la que está compitiendo a este chaval se le da bien todo el punto de Pedri contra una Olímpica Española esa Olímpica Española es María Seau que era la campeona de España de tenis de mesa y estaba también disputando allí en la sala de recreo que tiene en los Juegos pues un partido de tenis de mesa que seguramente ganó ella pero a este chaval se le da bien todo contra una Olímpica o sea si tú nombras a Pedri nómbrale también a ella no pasa nada estas estas de México el mañana de México estas son las atletas más atractivas de los Juegos de Tokio y volvemos a tener chicas por delante chicas por detrás culos etcétera La Razón otro periódico de aquí La Admiradora de Nadal que ha destronado este es el mismo titular de la otra pero además con imagen y tal Adriana Cerezo lucha por el oro la imitadora de Jackie Chan que sueña con un oro en Tokio pero esto porque no nos fijamos pero yo que voy buscando encuentro de Chile Alicia Smith la atleta más sexy del mundo competirá en los Juegos Olímpicos Alica Smith la bella deportista que cautiva en redes y estará en Tokio 2021 dices bueno vamos a París otros cuatro años a ver qué ha pasado Alica Smith sigue Alica Smith la misma que compitió en Tokio sigue la atleta más sexy de los Juegos Olímpicos que reta Haaland en una carrera dos atletas suecas denuncian el repugnante trato sexista de la retransmisión televisiva durante los Juegos Olímpicos mira que durante la televisión ahí se ha tratado siempre de evitar esos planos en donde no hay competición y entonces antes los realizadores iban al culo de una a la espalda del otro no digo nada en waterpolo cuando en uno de los tirones se le sale un pecho a una de las jugadoras y digo ¿y por qué no cogen a los chicos cuando se les cae el bañador? No solo a las chicas cuando se les ve el pecho entonces hay una digamos una normativa unas recomendaciones de que se quiten ese tipo no son necesarios pon planos generales del público pero no te vayas a ver los culos de las deportistas si planos vas a tener de sobra porque el deporte te va a facilitar esos planos de deporte pero también te van a facilitar los planos de un bañador que se corre o de una postura un poco inadecuada o no te digo una foto por ejemplo de las nadadoras de sincronizada cuando están haciendo un espagate en el aire pues están en bañador pero evítalo no es necesario todas las musculadas el documental que muestra un mundo deportivo sexista esto es a lo que me refería ¿qué necesidad hay de esto? y luego nos vamos al último que esto es una pedrada ¿te gusta el atletismo? ¿y quién lo firma? un cantante español pero así estamos o sea buscar no sé si lo ha borrado o no lo ha borrado pero lo que ponía por debajo en fin que aquí seguimos dando la caña yo me he jubilado pero aquí sigo dando la batalla con esto porque me parece que si de aquí sale alguien concienzado de que este tipo de cosas no pueden ser de que las mujeres llevamos peleando mucho tiempo de que tratamos de estar ahí de aportar lo mejor a la sociedad que somos el 50% de la sociedad y de que y de que hace falta que todos nos concienciemos en este tipo de cosas porque yo muchas veces lo que hago es llevar esto al término a la cercanía de algunos de algunos hombres algunos hombres algunas mujeres porque muchas veces cuando vas a ver un partido de fútbol hay veces que las mujeres empiezan a pegar gritos y empiezan a insultar y tal y yo decía a ti te gustaría que lo hicieran con tu hija con tu hijo con tu sobrina que les trataran así que les dijeran esas cosas imagínate que tu hija es la que está arbitrando este partido de baloncesto tú le dirías esto a tu hija a de puta estos insultos o a los deportistas o a las deportistas acercarlo a su entorno familiar y a ver si les gustaría que les pasara eso que les dijeran estas cosas si no te gusta que se lo digan al señor o la señora que está arbitrando o a esta deportista o a esta futbolista o a esta jugadora de baloncesto no lo hagas es una cuestión de educación y esto se aprende desde abajo se aprende a respetar se aprende a que los niños desde pequeños sepan que van a perder muchas más veces que ganar a mí me revienta me revienta cuando termina una competición les ponen la medalla a los que han perdido y son los que le acaban de poner la medalla y a la cindri ya se lo quita eso no lo haría nunca un subcampeón olímpico una plata olímpica no se quita digo chico a ti no te han enseñado modales en tu casa o sea aprende a gestionar la frustración y si has quedado segundo es porque ha habido otro que ha sido mejor que tú el año que viene pabila y le ganas pero no es una falta de respeto y el deporte tiene herramientas buenísimas para poder enseñar todo este tipo de cosas a los niños que es donde está el caldo de cultivo donde se pueden enseñar estas cosas y a no repetir lo peor de lo que vemos en la tele con los mayores y enseñarles que eso no es correcto pero eso tiene que ser una labor también que se hace en casa y también los entrenadores en el mundo de no alentar esos comportamientos tan bruscos tan agresivos hacia los rivales el deporte tiene que ser una herramienta de diversión y de entretenimiento y también una herramienta que te permita saber lo que es el trabajo en equipo el esfuerzo el pelear el aprender a perder porque vas a perder muchas más veces que vas a ganar y esto te lo facilita el deporte las competiciones extraescolares o donde lo hagan pero esto hay que enseñarles a los niños que no van a ganar siempre que van a perder muchas más veces antes de ganar y que cuando ganen tienen que ser generosos con el que han perdido y que cuando pierdan tienen que saber contener esa rabia que te da porque no les gusta perder yo no soy nada competitiva yo me dejaba comer al parchís venga come come pero yo me entretenía por el puro placer de jugar al parchís pero me doy igual y sin embargo conocidos deportistas se ponen así como que digo chico que te va a dar algo es un juego esto es un deporte tampoco te va a la vida en ello pero bueno he tratado desde las transmisiones de televisión y también haciendo estas charlas de igualdad y de mujer y deporte de llevar estos valores que el deporte tiene para que para que nuestra sociedad sea un poquito mejor y que sepamos un poco de donde partimos como estamos de donde venimos y lo que nos queda todavía por hacer y para eso necesitamos a la sociedad entera tanto a los hombres como a las mujeres porque yo cuando voy a las charlas normalmente voy a charlas en donde hablo para convencidos pero si alguno de aquí no venía convencido y le he convencido pues mira bien uno de los del auditorio que se va convencido de oye esto vamos a ver si podemos hacer algo y arreglarlo así que si os ha gustado muchas gracias y espero que hayáis encontrado algo interesante buenos días gracias por tu charla soy periodista lo quiero dejar empezando por ahí te quería hacer dos preguntas una tú que conociste bien a Samaranch cuál fue la razón que este hombre pues que tenía que fue controvertido que había tenido un pasado falangista procurador franquista que le llevó a ser una persona tan moderna o sea realmente era una persona convencida por alguna circunstancia o no o en fin y la segunda que te pregunta que te quería hacer que no tiene nada que ver con esto es la siguiente si no hay mucho postureo sobre todo en los equipos de fútbol profesionales yo estoy harto de ver cuando las gloriosas las llevan a Mendizorroza se llena el campo porque evidentemente las entradas se han regalado pero luego las gloriosas tienen que jugar de mala manera en Ibaia entonces al final yo creo que la sociedad nos quedamos muy tranquilos el día que vemos que bien se ha llenado a Mendizorroza coño pero pues si quieres apostar por eso pues las llevas tú lo llevas a Mendizorroza si no va nadie pues no va nadie amigo esas dos preguntas tengo que hacer con Samaranch era un tío un hombre excepcional yo le conocí pues él llevaba yo entré en la tele en el 86 y empecé a estar con él más o menos un par de años después y estaba desde dentro él hizo una especie de radiografía de cómo estaba el Comité Olímpico aparte en quiebra económica se dio cuenta de que había que levantarlo financieramente y la gallina de los huevos de oro es la venta de los derechos de televisión de los Juegos Olímpicos y se dio cuenta de la desigualdad o sea la historia que os he contado él la sabía de sobra él había estado también dentro del mundo de aquí en España porque era jugador de hockey patines me parece que en la selección de Barcelona o una cosa así evidentemente pasado franquista tuvo porque todos los de esa época vivían en el franquismo y el que tuvo algún cargo lo tuvo dentro de lo que era la sociedad de ese momento pero él evidentemente terminó de embajador en Rusia y ahí estuvo haciendo contactos y viendo la realidad hasta que dio el salto al Comité Olímpico Internacional él se da cuenta y los primeros movimientos que hace van en torno a tratar de mover ese organismo y ese organismo que sigue siendo el Comité Olímpico Internacional que va a pasos de elefante o sea lento pesado hay que hacer las cosas con mucha mano izquierda con mucho cuidado para no molestar a los que estaban pero hacerles ver aparte que los que estaban los miembros del COI suelen tener una edad bastante avanzada eran de yo decía bueno el Club Disney había algunos que como fueran los Juegos Olímpicos algún resbalón de los de invierno algún resbalón se lo llevaba por delante porque iban empezando hielo y decía aquí alguno cae pero gente de 70 80 años decía pero bueno cómo puede estar regulando el deporte estas personas que yo me parece fenomenal que tengan un bagaje pero hay que modernizar esto y él lo que hace es modernizar a nivel económico y a nivel estructural hace un organismo más nuevo y se trae en un primer aviso para navegantes de vicepresidenta a Anita De Fran que fue una remera que fue campeona olímpica en remo en los Juegos del 72 y negra abogada y mujer y le dice tú de vicepresidenta con lo cual los otros debían estar un poco alucinando de los movimientos porque él lo que hacía el movimiento se demuestra andando y cada paso que iba dando iba dando en la línea de modernizar Anita De Fran es la que crea la Comisión de Mujer y Deporte y esa Comisión de Mujer y Deporte esto es como un paraguas del Comité Olímpico Internacional a los comités nacionales y a las federaciones internacionales y dicen ojo si lo hace el Comité Olímpico no lo voy a hacer yo y entonces empiezan todos los demás a crear la Comisión de Mujer y Deporte algunas más activas otras menos activas pero por lo menos el nombre y el membrete lo tienen y él se da cuenta de esa desigualdad tremenda en el número de miembros casi todos eran masculinos ya te digo que había excepciones sin embargo va creando comisiones por ejemplo la Comisión de Atletas que sobrevive y que siguen estando y entonces ahora ya hay bastante más igualdad yo no sé si están todavía en un 60-40 pero cada año hay más mujeres dentro del Comité Olímpico dentro de los puestos de gobernanza porque yo creo que si no están allí es difícil que vayan hacia abajo hacia el resto de las organizaciones y con respecto ¿cuál era la segunda pregunta? Sí sí pero esto es la pescadilla que se muerde la cola vamos a llenar San Mamés vamos a llenar el Vicente Calderón porque el partido y efectivamente entradas a 5 euros y se llena o el pique de vamos a ver si batimos en vez de 80.000 a ver si van 90.000 pero luego llega la realidad y entonces los clubes llegan a a su equipo femenino a los segundos campos que tienen porque los grandes los primeros estadios los dejan para los hombres no va a ser que se estrope el césped o sea es que es que yo he oído eso dices joder chico no tenéis un equipo jardineros que se encargue de esto que tampoco que es un partido a la semana si los hombres van cada 15 días porque uno no juegan en casa y otro lo juegan fuera pues las mujeres igual pero siguen teniendo quizá porque a lo mejor resulta que por cuestiones económicas no les interesa abrir todo el el estadio porque tienen que poner seguridad para todo el estadio porteros acomodadores como sean lo que pasa es que de repente les da el punto y a veces pienso que que algunos clubes porque no todos están concienciados y no todos tienen un estadio un primer estadio potente y un segundo estadio más pequeño por ejemplo no estoy acordando el Rayo Vallecano tiene uno entonces pero por ejemplo el Madrid el Athletic Club la Real Sociedad el Barcelona podrían hacer el esfuerzo pero yo creo que que el grande lo dejan para los grandes y excepcionalmente lo utilizan las mujeres pero vamos yo creo que van a encontrar mil excusas para no abrir el campo para las mujeres pues no menos audiencia menos participación menos mujeres tanto gasto a veces yo creo que es un poco como más bien como tú dices postureo y yo defiendo esto yo apoyo yo apoyo pero apoya poco hola muy interesante gracias para ayudarnos a fijarnos a darnos pistas en lo que nos tenemos que fijar porque a veces pasa si no te das cuenta bueno mi pregunta es este este de los Juegos Olímpicos que ha habido una polémica con esta oseadora argelina que si era transgénero que si no cuál es tu opinión porque uy me he metido en un lío tremendo en esa porque si me llaman transfobas no lo soy no lo soy en absoluto porque a partir de ahora vamos a oír más noticias de este tipo me han dicho de todo mira llevo estudiando mucho porque esto es un melón también interesante el Comité Olímpico Internacional ha regulado tres veces con respecto a las mujeres trans en sentido contrario de mujeres que pasan a hombres no hay ningún problema pero de aquellos hombres que se sienten mujeres que tienen todo el derecho del mundo si que hay un problema en el mundo del deporte y digo en el mundo del deporte porque para trabajar en un bufete de abogados o en el corte inglés o en en un comercio que monten no hay ningún problema pero en el mundo del deporte si porque el deporte ha segregado históricamente por peso y por sexos por seguridad tú en un combate de boxeo no puedes poner a un señor de 80 kilos a pelear con uno de 42 hombre o mujer porque le funde o de judo o de lo que sea sistemáticamente ha segregado por sexo hombre o mujer y por peso para que haya igualdad y haya seguridad en esa competición el Comité Olímpico Internacional ha regulado en tres ocasiones en 2003 en 2015 y en 2021 sobre este asunto de aquellos aquellos hombres que sienten que son mujeres que han nacido en un cuerpo equivocado y que quieren hacer una transición y pasar a vivir como mujeres fenomenal entonces en el 2003 en la primera regulación que yo recuerdo que tienen les dice una serie de parámetros que tienen que tener después de la hormonación y creo que eran dos años de valores hematocritos con menos de 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre durante los dos últimos años antes de la competición y cirugía incluso cirugía en 2015 regula y quita la cirugía y viendo que este melón iba porque la sociedad avanza y todo esto va pasando como más a las claras en 2021 dice es que son 66 deportes entre olímpicos y no olímpicos yo creo que cada federación internacional tiene que regular ellas mismas porque si no vaya lío como voy a regular yo a los de gimnasia con los de baloncesto con los de atletismo cada uno cada deporte tiene su idiosincrasa sus nombres y sus reglamentos y dice coger el balón para vosotros y entonces ahora cada federación regula en general casi todos regulan con el el tanto por ciento de nanomoles de testosterona por litro de sangre ah bueno en 2015 la segunda regulación ya no ya no es condición sine qua non la cirugía sino no hace falta que pasen por quirófano pero en 2021 ya suelta el balón y se lo suelta las federaciones internacionales y cada una regula por ejemplo la fina regula que admiten las competiciones que regula la federación la fina es la federación internacional de natación admiten a los deportistas que quieren a los deportistas que quieren que hayan hecho la transición siempre y cuando hayan hecho esa transición antes de los 12 años o sea sí pero no ¿por qué? durante la adolescencia los valores de densidad ósea valores hemáticos capacidad pulmonar resistencia musculatura etcétera etcétera de los chicos que van creciendo con cuerpo masculino permanecen eso es inamovible aunque luego hagan la transición y pasen varios años tomando hormonas que es verdad que toman y que todos esos valores cambian pero eso permanece entonces una persona de 25 años que se sienta mujer pero ¿qué ha pasado su transición y qué ha pasado su juventud o su adolescencia mejor dicho con cuerpo masculino lo va a permanecer en un equipo de rugby por ejemplo un jugador una jugadora que haya hecho la transición tiene mucha más fuerza que cualquiera de las otras chicas del equipo y no es inseguro no es lo mismo pelear contra un cuerpo masculino por eso los equipos segregan y por ejemplo el movistar de estudiantes de baloncesto juegan juntos chicos y chicas hasta los 8, 9, 10 años en donde ya empiezan a divergir y por un lado compiten las mujeres y por otro lado compiten los hombres porque por peso por fuerza por resistencia tienen otro físico entonces aquí se crea un cisma y entonces te dicen transfo a mí me dicen transfo digo no lo soy pero bueno tú te quedas tranquilo es que ya llega un momento que yo no impermeable y me da igual lo que me digan yo sé lo que pienso yo sé lo que he estudiado yo sé los libros que he leído en francés en inglés los estudios de las universidades americanas estadounidenses las alemanas lo que dicen las federaciones la reglamentación que está haciendo cada una de las federaciones internacionales para ver cómo tratan este tema porque ellas tienen derecho a competir pero no sé cómo tienen que competir ni con quién es muy difícil es muy difícil y en este caso esta boxeadora que ha nacido en Argelia en donde sabemos cómo es Argelia cómo reconocen el sexo de un bebé que ha nacido o le miran niño niña y ahí se queda y ella ha nacido ella no es trans ella es una mujer ella ha nacido con órganos sexuales femeninos y aquí se cruza un cisma un lío gordo que tienen ya desde hace varios años el Comité Olímpico Internacional con la Federación Internacional de Boxeo esta federación internacional la IVA International Boxing Association está suspendida por el Comité Olímpico Internacional porque no la reconocen por los chanchullos que han tenido siempre de sobornos amaños de partidos etcétera y esta federación es la que ha sido internacionalmente la que ha regulado el boxeo internacional esta federación la IVA les hizo hace dos años tanto a ella como a la taiwanesa análisis cromosómicos en donde decían que sus cromosomas no eran XX que es el de las mujeres sino XY que corresponden a los varones es una anomalía genética es muy difícil y es muy sensible porque se causa mucho dolor con todas estas historias y la IVA no les ha permitido competir pero como el Comité Olímpico Internacional tiene un CIPI con esta organización de boxeo para regular el boxeo olímpico se crea una segunda organización que se llama Boxing Association que es la que regula el boxeo olímpico y para el boxeo olímpico lo que vale es el pasaporte y en el pasaporte sin hacerles pruebas cromosómicas ni análisis de sangre en el pasaporte pone que son mujeres entonces el Comité Olímpico Internacional bendice que participen estas dos boxeadoras cuando tenemos resultados cromosómicos de una organización con la que ellos están peleados pero que aquí dice que su pasaporte dice que son cimel que son mujeres y pueden participar en la competición femenina ¿y qué hacemos? o sea ¿cómo compiten o no compiten? evidentemente todas las que han competido contra ellas han perdido y ellas han ganado el oro las dos pero su cuerpo su aspecto es muy masculinizado y su parte cromosómica dice que son X y y esto le pasa también pues a la ¿cómo se llama? a la de la atleta la atleta de Sudáfrica a María José Patiño en España en los años 80 también que era una atleta y que su cromosomas daban esto pero esto es una anomalía que tú naces con eso ¿cómo regulas esto? pues no lo sé no sé cómo lo regulas dices una categoría abierta ¿cuántas ¿cuántas mujeres que han hecho la transición están en esa competición? ¿va a haber tantas como para participar en cada uno de los deportes olímpicos? pues a lo mejor no son una minoría a lo mejor son 10, 12, 15 que quieren participar en los Juegos Olímpicos y se encuentran con esta situación es justo para las atletas con las que poseadoras atletas etcétera que se vayan a enfrentar contra ellas pues no me parece a mí que hay una desigualdad física ¿ellas? ¿ellas? mira en un estudio que hace hay una jurista que se llama Irene Aguiar que ha estudiado mucho y también la tienen estos es enfilada a mí me tienen enfilada también me dicen trans me dicen muchas cosas es que no lo soy me da igual pero vamos que Irene Aguiar ha hecho ha habido un libro que no me acuerdo como se llama pero ha hecho muchos estudios y yo la sigo mucho porque ella desde el nivel jurídico también aporta en los Juegos de Río cogieron después de los Juegos de Río 22 pruebas de atletismo y de natación en donde participaron nadadoras y atletas olímpicas algunas de ellas medallistas y compararon los resultados de esas 22 atletas olímpicas atletas y nadadoras con los resultados de las mismas pruebas realizadas en un instituto de secundaria de Estados Unidos con chicos entre 15 y 18 años de esas 22 pruebas comparando los resultados de los estudiantes con las 22 atletas y nadadoras olímpicas ellas solo hubieran ganado una prueba porque ellos entre 15 y 18 años tenían mejores resultados que ellas que son olímpicas entonces si con 15 y 18 años ya tienen mejores resultados porque son hombres evidentemente eso lo llevas a unos Juegos Olímpicos a un campeonato del mundo donde sea y te van a ganar si no tenemos más que ver las pruebas de las nadadoras o las atletas que están compitiendo y los largos que les sacan en las competiciones de las universidades estadounidenses es complicado es muy complicado porque ellas no se sienten hombres ellas se sienten mujeres y tienen derecho a participar pero hay un movimiento y hay páginas web que se llama contra nacional internacional que se llama contra el borrado de las mujeres que está defendiendo precisamente eso que estas mujeres que se sienten que han nacido como varones y que se sienten mujeres porque se sienten mujeres y que tienen todo el derecho de serlo ya te digo con cualquier otra especialidad que pongan un restaurante que que estén en una administración en un ministerio da igual ahí que más te da si no vas a hacer un ejercicio de fuerza con ella pero en el deporte puede ser un peligro puede ser peligroso si te chocas o te enfrentas a una persona que tiene mucho más fuerza que tú porque ha nacido con una anomalía cromosómica que la definí como varón y es muy complicado yo estudio y trato de estar al día de todo lo que va saliendo para tener argumentos y cuando la gente me pregunte decirle pero pero es muy complicado así de entrada me parece que te pueden hacer daño te pueden hacer daño te pueden lastimar pero no no tiene fácil arreglo bueno no lo tienen que son los mandamases te pasan el melón y que lo arregles tú no puede ser hola Paloma hola soy periodista deportiva hago el matiz de periodista deportiva de deporte femenino porque aquí también hay otra cuando eres mujer ya se da por hecho que te dedicas exclusivamente al deporte femenino entonces llega un momento en que la implicación está que dices bueno pues voy a pelear para que fulanita y menganita tengan su presencia no en el breve que es al que va habitualmente que supongo que en determinados medios ocurre quería trasladarte un poco la preocupación que podamos tener a futuro cuando el punto de vista y el enfoque de los medios se deriva a la repercusión y sobre todo al enfoque económico yo es que esto no lo publico porque es que yo no voy a vender periódicos con el oro de Waterpoll en las olimpiadas o sea a mí me interesa más ya sé que es el tópico que utilizamos para el tópico pero me interesa más la portada del Real Madrid la camiseta o la estupidez yo creo pero esto es una opinión tú desde luego llevas muchos más años en esta profesión que a partir de Londres pudo haber un cambio porque sobre todo y por vergüenza torera España logró más medallas femeninas que masculinas pero el transcurrir del tiempo nos lleva a la misma situación y conclusión y al mismo punto de partida y no sé si con un futuro poco halagüeño si el planteamiento es que como a mí no me da pasta el escribir una página entera de baloncesto femenino entonces te hago media y vamos con una doble de baloncesto masculino si toda la perspectiva o el enfoque es económico salvo firmas tan importantes como Iberdrola que han patrocinado a 16 federaciones y demás hacia dónde vamos va a haber interés por empresas por el deporte femenino esto va a cambiar de alguna manera y cómo puede cambiar mira yo estoy de acuerdo contigo cien por cien los medios públicos quizás sean los que tenemos más responsabilidad porque los periódicos tienen una junta de accionistas en donde le piden resultados económicos cuántos periódicos he vendido siete pero qué tenías en portada esto pues no no puede ser tienes que vender 17 entonces qué me da para vender 17 periódicos pues la camiseta nueva del Real Madrid o que el Ronaldo ha hecho no sé qué o yo qué sé lo que sea o sea una cuenta de resultados y la cuenta de resultados no puede ser el interés general he detectado también lamentablemente que el deporte masculino se prolonga en el tiempo mientras que el deporte femenino es puntual hoy seguramente nadie hablará de que antes de ayer el equipo de baloncesto femenino de tres por tres ha sido campeón de Europa o el equipo de balonmano su 18 ha sido campeón del mundo hoy le pago el aperitivo a alguien que encuentre en un periódico algo de esto sin embargo estamos hablando de si este le duele el pie de si el otro no sé cuántos de que si fulanito llegó tarde que si un entrenador ha hecho no sé qué y luego los programas de la noche también fomentan mucho esto porque son tertulias no son programas informativos son de entretenimiento que me parece fenomenal yo no sé cómo la gente capaz de dormirse después de verlos porque tienen tanto griterío que yo me gusta la cosa como ir bajando de tensión y esto lo que hacen es que te ponen las pilas pero bueno hay gente para todo y hay gente que lo quiere ver pero el deporte femenino tiene todas estas cosas o sea yo la radiografía la tengo hecha ¿cómo vamos? pues no lo sé yo lo que he detectado ha sido gente periodistas con mucha intención y muchas ganas de que esto no ocurra y ya es una labor no solo del periódico de la radio o del telediario de turno sino de nombres y apellidos de ti de mí de José Barrero en Radio Nacional de personas que se molestan en que cada día en sus programas haya al menos una noticia de deporte femenino pero es una implicación personal pero no debería ser así los medios de comunicación no deberíamos trabajar así debería ser el interés general y el interés general no solo son los Juegos Olímpicos cada cuatro años sino cuando haya deporte femenino que lo hay todas las semanas en esto es digo es que no tenemos tiempo venga me parece una burrada ¿cómo no vas a tener tiempo si arrancas el programa a las tres de la tarde desde el domingo lo cierras a la una y media a la noche no tienes tiempo de tantas horas casi doce horas ¿cuánto deporte femenino das? cinco minutos que tenemos que coger aquí un poquito y aquí otro poquito lo demás son hablar del otro del otro oye que a la vez que están jugando los partidos de fútbol también están jugando partidos de balonmano de baloncesto de natación de otras competiciones y no les haces mi caso es la concienciación que tenemos los propios periodistas por esto te digo que los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en el bombo el altavoz que le damos al deporte femenino para que curra como ha pasado con Iberdola los malintencionados con el patrocinio de Iberdrola que empezó con el apoyo al deporte femenino después de los Juegos de Río 2016 con las siete federaciones que habían conseguido medallas solo con las siete ahora llevan parece que treinta y tantas porque les ha ido bien pero los malintencionados decían que Iberdrola era quien patrocinaba la selección española de fútbol masculino cuando consiguió la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010 y que se les acabó el patrocinio entonces como no tengan nada que hacer pues vamos a patrocinar a estas no, no, no estaba muy pensado la maniobra de Iberdrola y esto ha servido un poco como para picar a otras marcas Cofidis crea el equipo de ciclismo femenino y dice Movistar uy Cofidis está patrocinando pues vamos a nosotros a crear un equipo femenino y Movistar tiene un equipo femenino y entonces a mí me parece fenomenal que abran el gallinero y que se peleen entre ellos siempre y cuando sea beneficioso porque de un equipo femenino de Cofidis tenemos ahora otro que es el Movistar pero ahí están las marcas poniendo dinero evidentemente mucho menos del que ponen en la categoría masculina pero ponen y creo que poco a poco pero muy poco a poco se va avanzando siempre pienso que durante tantos años que he estado y sigo aunque esté jubilada sigo esto ha sido como empujar un tractor cuesta arriba no solo si dejas de empujar el tractor se para sino que retrocede entonces claro hay veces que digo mira anda ya voy a la playa no cojo el teléfono pero no puedo no puedo entonces aquí está dando la murga buenas Paloma ¿qué tal? pues ahora estoy nerviosa porque hace mucho que no hago una pregunta porque yo también soy periodista bueno ya llevo mucho tiempo sin ejercer porque fui madre entonces tenía que decidir por una cosa o por otra porque mis condiciones como las de Olga eran pésimas entonces pues decidí ser madre pero bueno me sigue gustando el deporte y sigo lo sigo todo ¿no? entonces Vega Jimeno que ha sido campeona o sea subcampeona olímpica en el 3x3 puso el otro día un tuit que decía que después de su plata olímpica los medios de comunicación ya hablaban de la camiseta de Mbappé del canal de YouTube de Cristiano etcétera ¿no? y había gente que se la echó encima por decir eso que yo no lo entiendo porque es la verdad y el otro día cuando han vuelto del campeonato 3x3 con la medalla de oro tenía gente periodistas esperándolas y también hay gente que se sorprende no, no es que yo alucino mucho también con estas cosas ellas tienen su propio altavoz que son sus redes sociales ya solo falta que en tu casa que es tu red social venga la gente insultarte exacto cuando de nacid me dijo tú bloqueas sin piedad y yo bloqueo sin piedad o sea a mí no me viene esto a insultar ni a faltar el respeto entonces dices pero bueno si yo admito la crítica y admito los comentarios pero educadamente si ya sabemos lo que va a pasar con ella 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 lo que hace es oye mira este éxito lo tengo ya está y cuestionas que tu esfuerzo tu trabajo ha sido bueno ha tenido recompensa pero que los medios estamos mirando otro lado exacto pero yo yo hace mucho tiempo que estoy digamos desde la barrera pero hablando con Olga al final algo femenino deporte femenino en sí en el periódico yo he metido muchos breves de deporte femenino mis compañeros eran todos chicos y yo cuando empecé la gente se sorprendía igual que con Olga que una chica fuera a una rueda de prensa de fútbol porque a mí me tocó yo iba a San Mamé o sea a Lezama y la gente se sorprendía de verme a mí pero yo por ejemplo decidí ser periodista deportivo porque veía que había personas como María Escario como Paloma o como Olga Viza que yo me tragaba todo entonces que tanto tiempo después sigamos igual es que seguimos igual bueno ahora bueno yo solo trabajo en televisión española pero veo otros medios en donde hay más gente afortunadamente con otras televisiones con internet con otras vías han aparecido más mujeres periodistas que saben mucho de deporte pero mira yo cuando voy a las universidades y les digo a todos los estudiantes que están y digo a que lo que vosotros creéis ser es tertuliano del chiringuito claro claro se ríen digo pero bueno para ser tertuliano del periodismo del chiringuito hay que saber deportes ¿cuáles son las armas de la alegrima? y hacen así ¿quién es el presidente de la Federación de Atletismo de España? claro dice es que eso también saber deportes es que no es solo ser tertuliano y saber dónde lleva Mbappé la raya o de qué zapatillas vas a comprar no sé quién o qué marca ha hecho tal o la camiseta o que si el logo o que si el dibujo o que el color no, no, no es que eso es saber mucho de fútbol porque saben mucho de fútbol pero luego rascas ¿cuántas federaciones olímpicas hay? no saben es que no saben de deporte saben de fútbol muchísimo y se piensan que eso es ser periodista deportivo no no, no y claro a mí me pasó lo mismo cuando yo llegué de becaria allí teníamos a los popes que teníamos en la redacción de deporte me dice yo había hecho la carrera trabajando de auxiliar de clínica en una uvi trabajaba de noche y por la mañana dormía y por la tarde iba a la facultad y me decía lo peor es el tono ¿eh? y tú bonita ¿cómo es que quieres ser periodista deportivo? y no me digo yo que he nacido en Reykjavik porque soy fría digo pero a ti te parece que si yo hubiera querido ser médico hubiera estado cinco años estudiando periodismo entonces claro te dices no 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 entendían esa mentalidad ellos estaban en torno a los 50 y nosotros estábamos en los 20 y tantos Olga María Carmen Izquierdo María Escario Elena María Antonia Martínez y no entendían y yo decía pero bueno a ti te gusta ser periodista deportivo por vocación empate a uno a mí también y yo por vocación voy a ser periodista deportivo si me hubieran dicho que me fuera a hacer cine o teletexto pues a lo mejor me hubiera ido pero me han preguntado y me han dicho dónde quieres estar en deportes y se sorprendían que en el año 86 una mujer quisiera hacer deportes y decía pero con el mismo derecho o sea con el mismo derecho que tienes tú a ser periodista deportivo lo soy yo y la misma vocación que tienes tú la soy yo tú dedícate al fútbol a mí déjame otras cosas que tú seguro que no quieres hacer una ser bémica ¿verdad? pues déjame y ya está pero se sorprenden y se sorprendían ahora yo creo que ya no ahí en deportes cuando llegan la hornada en el mes de julio que llega la hornada de deportistas y de periódicos y de vicarios pues ya hay muchos hombres y muchas mujeres y en las facultades hay muchas mujeres también y saben mucho y saben mucho y saben mucho de fútbol también pero bueno esto es una vocación si quieres hacer cine pues a sociedad y si quieres hacer política pues a política pero vamos yo creo que es una vocación y cada uno tiene que intentarlo por lo menos luego ya veremos si sale o no sale pero intentarlo por lo menos Hola Paloma aquí bueno aquí ah vale vale es que no veo nada con nosotros bueno lo mío era un poco referente a las preguntas que han hecho mis compañeras que yo creo que al final todo se reduce a grupos de poder o sea quienes son los que deciden esos titulares yo el año pasado me encontré hablando de titulares en un mismo periódico en primera plana un reportaje bueno primera plana segunda página y tercera página pero hablaba sobre pues eso las las diferencias entre el trato que se da al deporte masculino y femenino y había fotos en concreto había de un remero y una remera no sé si había futbolista futbolista no sé pero tú te ibas luego o sea hicieron la primera plana segunda y tercera hablando de ese problema en el mismo periódico tú te ibas luego a la sección de deportes y veías la clasificación de las regatas solo masculina la femenina no estaba cuando había anteriores hablando de ese problema entonces yo no entiendo claro eso no hace lo de deportes de manera que tú y te la incongruencia en el mismo periódico en la sección de deportes están tratando una competición masculina cuando cinco páginas antes el equipo el periódico en sí se ha tomado la maliste de hacer tres páginas portada y dos de interiores sobre sobre la desigualdad por eso que al final o uno u otro es postureo o sea o que el que está en la cabeza de ese periódico no se da cuenta de de esa incoherencia por ejemplo mira hay una catedrática de la Universidad de Málaga que se llama Susana Guerrero Salazar que tiene una página web y trabaja el lenguaje y encuentra cada zapo también mira que yo busco pero ella encuentra por todos los dos hablando de grupos de poder mi pregunta iba relativa a los comités olímpicos porque bueno yo no sé no los conozco no sé cómo funcionan quién elige a quién porque yo solo veo hablando de grupos de poder bueno pues el hijo de Samarán sigue estando en el comité olímpico nobles monarcas reyes príncipes que forman parte del comité olímpico entonces quería saber cómo funcionan un poco los comités tanto el olímpico internacional como el español el nacional lo eligen las federaciones o sea es un sistema clientelar es como la federación de fútbol el presidente bueno todas las federaciones son así el presidente es elegido por las federaciones territoriales y entonces el presidente hace campaña de mira tal voy a hacer esto tal 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 y cada cuatro años después de los las federaciones olímpicas tienen que hacer las elecciones después de los juegos olímpicos es decir ahora empezarán a hacer las elecciones en cada una de las federaciones de deportes olímpicos y es un sistema clientelar las federaciones territoriales eligen al presidente para que elijan al presidente que les promete el presidente cuando tenga presupuestos te voy a dar para que hagas este pabellón para que hagas esta competición y tal entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola con el comité olímpico internacional no pasa así hay una limitación de edad me parece que son 75 años porque claro ya te digo que yo me he encontrado con señores muy mayores señores y señoras muy mayores es decir madre mía esta mujer o este hombre como tenga un traspiés va a tener un problema y hay un sistema de elección y de presentación de candidaturas es igual que cuando hay una elección para una ciudad para que sea juegos olímpicos tú tienes que hacer tu lobby tienes que convencer y cuando llega el momento de las votaciones pues que los que te han dicho que te van a votar te voten pero hay muchas candidaturas que luego no salen pero es por votación y por conocimiento de ellos normalmente casi todos todos los que conozco los tres que son del comité olímpico internacional que son españoles ahora mismo todos están relacionados desde hace muchos muchos años en el mundo del deporte porque Juan Antonio Samarán Jr este ha sido pentatleta y ha estado dentro de la Federación Española de Petalón y Marisol Casado es la presidenta que es otro de los miembros españoles es presidenta del comité de la Federación Internacional de Triatlón o sea están todos y ella ha estado dentro de la Federación Española de Triatlón y a su vez ha sido triatleta es gente que lleva toda su vida en el mundo del deporte empezaron como atletas y luego se han ido metiendo ahora por ejemplo Pau Gasol está dentro ha sido elegido hace me parece que fue en Tokio fue elegido miembro de la Comisión de Atletas y ellos la Comisión de Atletas son atletas también que se presentan hay algunos atletas que no quieren unirse al movimiento olímpico y hay otros que deciden integrarse dentro de las estructuras del deporte olímpico internacional y empiezan pues a lo mejor por la Comisión de Atletas a lo mejor luego el siguiente paso es ser miembro de la Junta o de la Asamblea del Comisión Olímpico pero bueno todo eso son elecciones y eso es trabajo que tú tienes que hacer con el resto para que cuando llegue la votación te vote Hola Paloma muchísimas gracias por tus aportaciones y por esa concienciación que transmites dentro del ámbito del deporte y que intentaremos hacer en todos los ámbitos igual bueno el asunto que yo quiero traer aquí a colación es simplemente un dato muy reciente aquí en aquí en el País Vasco a propósito de la consecución del título de Copa del Athletic del Athletic Club Bilbao como reflejo de lo que es la diferencia tratamiento mediático para el deporte femenino y para el deporte masculino bueno pues como todos sabemos que todos estamos aquí en Vitoria al lado de Bilbao que fue aquello la celebración de la copa del título de la copa del Atlético Bilbao hace seis meses se paralizó Bilbao se cogió fiesta el personal en Bilbao que parece muy bien la fiesta que no está mal el asunto es que hacía 40 años que no se conseguía este título de copa y entonces en Bilbao se agasaja al equipo con la gabarra se saca la gabarra y se lleva desde Ghechó hasta el centro de Bilbao por la ría bueno entonces ¿qué ocurre? que una se pone a indagar y tal y cual y ve que resulta que tiene un equipo femenino Athletic de Bilbao equipo de primera que juega las ligas que tiene como cuatro títulos desde 2000 a partir de 2000 aquí las compañías periodistas están sintiendo como cuatro títulos cuatro títulos de liga y uno en 2016 de copa del rey con solución de copa del rey y claro evidentemente casi no nos enteramos ¿vale? y por supuesto no se saca la gabarra la gabarra no se saca aún con presión con presión política del alcalde de Bilbao de Macún de Instituto Asco de la Mujer y 30.000 firmas que se recogieron en Bilbao para que se sacara la gabarra ante todo esto la negativa fue la respuesta del club no se sacó la gabarra ¿y quién tiene que decidirlo? ¿el club? el club el club negó el agasajar a estas chicas bueno hasta al equipo de fútbol si eso pasa ahora esto acaba de pasar en 2016 flagrante donde lo haya flagrante donde lo haya porque si comparamos eso absolutamente que pasó como algo que ni existió con la celebración que te digo que es que se paralizó Bilbao no hubo clase no hubo se paralizó la gente no fue a trabajar incluso se saltaron informativos de TV bueno esto ocurre muy a menudo con el atletico cualquier título no creas que solamente con la copa bueno pues esto es lo que hay 2016 el club se negó entonces ¿qué ocurre aquí? esto que es ya esto ya es supremacía de la testosterona porque a ver si vamos a ser mejores las chicas que los chicos como que hace 40 años que no hemos sacado la gabarra y por estas chicas hemos tenido desde 2005 ocasiones cinco ocasiones cinco ocasiones ¿hacemos campaña la próxima vez? ¿eh? que ahora haremos campaña la próxima vez eso haremos campaña y luego otra cosa repensar esto repensar esto fíjate y luego otra cosa yo evidentemente no soy periodista pero soy profesora y entonces yo voy a salir voy a seguir erre que erre con el lenguaje inclusivo a mí que no me vendan que el masculino nos incluya a todos porque si nos incluya a todos pues vamos a utilizar el femenino y ya está ¿no? yo tengo un amigo que ahora es femenino que yo tengo un amigo que siempre me hablan femenino hablando de él bien si esto no se trata de hombres y mujeres se trata de gente concienciada o no concienciada eso que vaya por delante yo no veo a los hombres enemigos ni a las mujeres todas en el mismo propósito porque no lo es porque a menudo nos dicen ay que exagerada chica mujeres ay que exagerada que no que va que no que da igual no no somos exageradas nos quedamos bastante cortas todavía con la denuncia de lo que es la diferencia del tratamiento ¿no? en este caso de las consecuciones los bueno los triunfos o lo que lo que concurra ¿no? bueno esto es cuestión de sembrar siempre es ir sembrando y que vaya saliendo lo que más no sabemos lo que tarda en salir a veces que tarda mucho ya te digo que esto es una cuestión de concienciación y de espacio que le demos los medios de comunicación nosotros somos los que vamos a hacer o no ruido con las noticias y por eso yo siempre siempre he dicho muchas veces compañeros míos de marca y de las y de otras radios y otras televisiones me dicen es que es que es la realidad a lo mejor te escuece pero es que es la realidad nosotros tenemos el altavoz y cuanto más altavoz le demos más popular será ese deporte y ese éxito o no si lo queremos silenciar no decimos nada y pasa inadvertido por completo había una por aquí ¿no? sí hola hola bueno en primer lugar felicitarte y agradecerte tantos años de trabajo riguroso y por esta gran exposición que has hecho Paloma dos cosas siguiendo con el tema del lenguaje inclusivo a veces sucede al revés ¿no? que lo que se marca es que el deporte es femenino ¿no? en cualquier programación en una sección de deporte en prensa una cosa es fútbol el fútbol es el de los hombres y luego hay un apartado y se indica que es fútbol femenino sí entonces lo que se está marcando o marcamos los dos es fútbol masculino y fútbol femenino y entonces estamos avanzando en el lenguaje inclusivo o todo es fútbol en mi opinión sí no, no esto es una diatriba también que tenemos en la bueno que teníamos en la dirección de no digamos femenino y bueno entonces ¿cómo diferenciamos? porque ya per se el deporte es masculino nos pongamos como nos pongamos y entonces el director de deportes en ese momento nos dijo que no dijéramos fútbol femenino sino fútbol practicado por mujeres o bueno pues para ti la perra gorda o sea es que no sabemos cómo arreglarlo o deporte femenino juegos olímpicos selección selección femenina de fútbol o es que es que es muy complicado cada uno va a tener una receta o sea va a tener una manera de decir las cosas pero si no dices nada todos el imaginario colectivo nos lleva a pensar a pensar que es masculino porque históricamente ya hemos visto las cifras si es que los hombres llevan dos mil y pico años haciendo deporte y las mujeres ciento cincuenta entonces no podemos hacer nada contra esas cifras entonces y con todo el peso que lleva eso acarreado lo mismo es difícil ir contra la corriente vale una segunda cuestión al hilo de todos los temas que han salido el tema de la indumentaria en algunos deportes creo que especialmente en voleibol donde en voleibol y en valemán sí, sí es actualmente totalmente sexualizada la indumentaria que tienen que vestir creo que en más de una ocasión se ha habido protestas no sé si sucede así porque es norma porque tienen que vestirlo quién decide quién los reglamentos de cada federación son los que deciden la vestimenta que tienen que llevar yo creo que ya a los de a la balonmano playa y voleibol y playa femenino ya les han llamado o les han dicho o les han dicho alguna recomendación pero luego está también un poco el plante las jugadoras de la selección femenina de noruega de balonmano playa se plantaron en una competición y decían que no jugaban con esa ropa hasta que no les pusieran una ropa un poco es que es incómodo porque tú imagínate con esos tanguillas es que debe ser muy incómodo estar jugando y un parcaloncillos y tampoco hace falta mucho más pero que no sea tan minúsculo el trozo de tela porque debe ser muy incómodo a la hora de jugar con eso estás más preocupado a lo mejor de si se te sale un pecho o de si se te cae el bañador más que de la acción deportiva pero eso lo deciden las federaciones internacionales y es un poco también presión y avance de la sociedad de decir oye no nos des cuenta que a los hombres les ponéis unos faldones hasta la rodilla de pantalones ya nosotros nos estáis recortando gastar distribuir el trozo de tela ponernos un poquito más a nosotros y quitarle un poquito más a ellos hola 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 paloma muchísimas gracias gracias antes de nada por tu intervención yo no soy periodista soy docente y también conozco bueno conozco y sigo a Irene Aguiar y a Alianza contra el Borrado de las mujeres y bueno más que duda es algo a colación de lo que se ha dicho es el trato de la prensa con estos jugadores yo les trataré en masculino ahora porque considero que son hombres ocupando la categoría femenina en el deporte entonces creo que creo que claro la prensa tiene una responsabilidad al tratar a estos jugadores como mujeres cuando no lo son porque bueno ahora estoy hablando yo déjame por favor entonces porque el sexo considero que no es un sentimiento ni una identidad y creo que es decir tenemos que acabar con el sexismo en todos los ámbitos de la vida y también con que las categorías deportivas femeninas estén siendo secuestradas no voy a decir pero sí ocupadas por varones yo también creo que no sólo es un peligro que 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 personas que se identifican como lo que quieran estén en el deporte sino en otros ámbitos lo digo porque has dicho bueno en el deporte es importante desde luego pero en otros ámbitos sean cárceles sea vestuarios sea albergues o por ejemplo el que se diga bueno no pues si se hormonan tal bueno eso no cambia mucho el nivel de testosterona pero también se estaría como naturalizando el hecho de hormonarse cuando eso para la juventud que que está en los medios de comunicación y en y en las plataformas no pues están consumiendo contenido de bueno y creo que ya me estoy yendo un poco del tema del periodismo entonces aquí me quedo y muchísimas gracias mira es que el tema del hormonarse o sea todos todos estos chicos que sienten mujeres y todas estas mujeres que se sienten hombres no es tan sencillo no es mira voy a la farmacia pide unas hormonas no tienen que pasar unos análisis unos y unos análisis médicos psicológicos muy muy serios antes de empezar toda esa transición porque el proceso de tomar toda esa medicación que tiene que tomar para que su cuerpo empiece a variar daña daña los y no es voy y empiezo porque yo o sea detrás de eso hay mucho sufrimiento es que estamos hablando de seres humanos que nacen de una manera y quieren ser de otra y todo mi respeto hacia ellos pero hay ámbitos en donde en donde creo que no pueden estar porque supone un riesgo para otras personas de su mismo sexo de ese sexo que ellos sienten o ella siente porque porque es peligroso ya te digo que es peligroso por fuerza por tamaño aunque sus valores hematocrit de sangre lo permitan y que haya pasado todos los controles es que toda esta gente que ha pasado esta transición no es cuestión de un año ni de dos es que son primero darte cuenta de que tú has nacido en un cuerpo que no te corresponde una voluntad de cambio y convencer y tratar de estar con médicos psicólogos psiquiatras y seguir hacia adelante es una transición que son muchos años siete, ocho, nueve años hasta que por fin puedes competir y te dan el visto bueno y sobre todo ahí lo que hay es un ser humano que está sufriendo que eso es lo que me importa a mí y luego cuando ya ha pasado esa fase empieza a desarrollar la profesión que quieres en otros ámbitos tú dices cárcelos o vestuarios pues bien pero yo estoy hablando por ejemplo en un despacho de la tesorería general de la seguridad social ahí no hay ningún problema para que estas mujeres que han nacido hombres y que se sienten mujeres estén trabajando tranquilamente a mí no me produce que el de la mesa de al lado al de la mesa de al lado al de que tiene cinco mesas más para allá le vaya a producir ningún perjuicio el que esté esta persona trabajando ahí pero en el mundo del deporte sí porque hay contacto y hay lucha y hay movimientos fuertes y peleas y bueno peleas me refiero peleas deportivas vaya y ahí me parece que no hay igualdad de condiciones porque hay una superioridad física por parte de uno de los dos contenientes con eso estoy totalmente de acuerdo y más allá y voy a dejar el micrófono porque para que hable otra persona gracias es que es un tema delicadísimo y hay mucho y hay mucho dolor yo a lo que me refería es como un periodista trata el tema yo creo mira los muy hooligans no ven otra cosa más que tienen que estar tienen que estar tienen que estar y luego los que los que no somos tan hooligans yo no soy tan hooligan porque no lo soy pienso que es un problema que tiene muy difícil solución vamos creo que no la tiene pero yo creo que sí pero en el mundo del deporte yo creo que no la tiene salvo que hagan una categoría abierta y entonces ahí es donde como hay gente que le gusta la bronca pues venga vamos a pelear no digo pues conmigo no contéis ya te digo yo que no me meto que no que no me meto yo en ese charco porque no porque hay gente que a ciegas empieza con que tienen derecho que sí que tienen derecho si yo no digo que no tengan derecho a competir pero que no ocupen el espacio de otras personas porque es una doble discriminación para esas mujeres esas mujeres que han nacido mujeres que han conseguido una plaza en una prueba de natación o de atletismo o de lo que sea en unos Juegos Olímpicos y resulta que llega esta otra mujer que ha nacido hombre que se ha hormonado que cumple unos requisitos y unos parámetros pero por su condición física mejora los resultados de esa persona de esa otra mujer como decía Alejandro Blanco o Alejandro Blanco hace unos años cuando empezó toda la polémica hace ya 7 o 8 años que es el presidente del Comité Olímpico y dice esto como no se controle va a suponer que van a desaparecer pruebas femeninas porque estas mujeres que han conseguido su plaza compitiendo desde pequeñitas pues no pueden competir porque de repente aparece otra mujer que cumple los parámetros y que consigue mejores resultados y entonces por eso han empezado a surgir en los últimos años estos movimientos nacionales e internacionales también hay de defensa del deporte es decir Martín Ana Bratiloba ha puesto hace dos días un tuit con una de las jugadoras paralímpicas que va a competir es que y ya termino a eso me refería a tratar a quien es un hombre como mujer solo por lo que sienta cuando el sexo no es algo que se siente igual a esa persona habría que ayudarla de otra manera y es la irresponsabilidad de los medios de comunicación de cómo tratan a ese hombre llamándole mujer y confundiendo a la sociedad eso era lo que yo quería decir y ya está gracias ¿hay alguna última pregunta? bueno si no tenemos le damos un aplauso a Paloma muchas gracias bueno eskerrik asko gustioi suen kalderen gatik noski Palomari en mandako itzaldiagatik eta erantzun erantzun gustingatik gogoratu arratzaldeko saspiretan aretonetan gustiz gai aldatzen dugula eta maillenguru bat eskeniko dugula amarkadabaten atzera begirakoa izango dena Javier Espinoza Haneira Zabal eta Santi Palazios kasetariekin eta Ana Bost moderatzaiearekin bueno muchas gracias atodas atodas a todos y a todas por vuestra participación por supuesto a Paloma por su conferencia por la dedicación a cada una de las preguntas que le habéis lanzado os recordamos que esta tarde a las 7 de la tarde tenemos una cita aquí cambiamos radicalmente de tema para hacer una retrospectiva de un decenio que es lo que llevamos organizando periodismo a pie de calle en la misma mesa redonda vamos a contar con la presencia de los periodistas Javier Espinoza Ana Ira Zabal y Santi Palacios y la mesa redonda estará moderada por Ana Bost bueno muchas gracias Esquerri Gascoet a la rachat de arte aplausos gracias 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 a la rachat de arte a la rachat de arte a la rachat de arte gracias a la rachat de arte a la rachat de arte